El Corría Ella nunca le enseñaron a andar Se fue tras luces pálidas Ella huía de espejismos y horas de mar A aeropuertos unos vienen otros se van Igual que Alicia es en ciudad El valor para marcharse y el miedo a llegar Llueve en el canal La corriente enseña El camino hacia el mar Todos duermen ya Dejarse llevar suena demasiado bien Jugar al azar Nunca saber dónde puedes terminar Empezar Empezar Un instante Música O empezar O empezar Música O empezar O empezar Música O empezar O empezar Música 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 No llores por mi paz Argentina No llores por mi paz